¡Suscríbete al canal! 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 es que estuvimos en el pasaje Junín y me llega un señor que tiene un postico allí y me dice, venga doctora, venga para acá, le muestro. Yo cuido este pedazo, la maceta, la maceta, él cuidaba su jardinerita y le tenía flores y yo la cuido y es mía y yo la cuido, sí. Y el señor de allá también cuida la jardinerita de allá. Entonces gente que sea apropiado, que se les ve el amor, que quieren su territorio, eso es lo que tenemos que transmitir y eso es lo que tenemos que reflejar y que la gente sienta eso y viva eso. O sea, el centro es de todos y para todos y en el centro cabemos todos y cabemos organizados. Entonces hay que darle amor al centro. Vamos a darle amor al centro, a otros territorios. Como les digo y les repito, era un piloto y el piloto se va a tener que institucionalizar en algún momento. Claro, ya nos contaste que en esta semana han hecho jornadas de limpieza, han sembrado árboles, pero ¿qué van a hacer el fin de semana? El sábado hay un evento muy importante, ¿no? Bueno, la semana del centro termina mañana, nosotros arrancamos el domingo pasado en Cisneros, en la estación del metro de Cisneros y la finalización es mañana en el Parque de las Luces, donde vamos a estar, pues, más o menos nos han acompañado unas cuadrillas como de 80, 90 personas. Al frente del edificio Carré bien hermoso. No, espectacular, y además que eso se presta y eso es divino. Allí va a ser el cierre, pero pues estamos invitando a la gente que vaya a juninear. La junineada, el Día de la Madre, pues, eso no podemos perdonar. Sí, 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 además seguramente va a haber mucho descuento en esos pasajes comerciales. Total, ellos están listos y preparados para recibir a todo el mundo, para recibir a la gente, en las compras, hay muchas expectativas. Hay que irnos a juninear, pegarnos la caminadita por allá, comernos la empanadita en versanes y el juguito de mandarina en el astro. Y el puñuelo que venden ahí afuera también, que es delicioso, que es gigante. Es un valor. Es un kilo de kilos, pero es una cosa bonita. Juliana, tu cargo es gerente del centro y territorios estratégicos. ¿Qué es eso de territorios estratégicos? Bueno, los territorios estratégicos son los territorios que en cada cuatrenio, o sea, cada administración va a determinar los que necesitan más ojos. Ok, perfecto. Los que hay que meterle más la mano. Sí, en esta administración dentro del plan de desarrollo está la comuna 14. Entonces, una comuna que necesita todo nuestro apoyo y que estemos muy pendientes de ella. Entonces, nos estamos dividiendo el equipo entre centro y comuna 14. Ya en la próxima administración que venga, entonces ya decidirá a qué territorio también debe poner sus ojos. Realmente, pues hay que estar alertas en todo. Si algo pasa en un territorio y necesita que nosotros hagamos el acompañamiento, ahí estaremos también. Entonces, por lo pronto, territorios estratégicos es lo que se definió en el plan de desarrollo. En este plan de desarrollo pues queda la comuna 14. Pero si hay, como te digo, si hay un territorio que necesite pues que estemos allí, ahí estaremos. La invitación entonces es para que nos reenamoremos del centro de la ciudad. Juliana, hagámosle una invitación a los colombianos que vienen a Medellín porque Medellín se ha convertido en la ciudad preferida, no solo por los extranjeros, las personas de las otras ciudades también quieren conocer esta ciudad tan increíble porque no se pueden perder una visita en el centro de la ciudad. Vea, el centro de Medellín es una cosa loca. El centro de todas las ciudades pero el de Medellín es una cosa loca. En Medellín encontrás de todo. La gente es queridísima, súper amable. O sea, aquí es donde me dices dónde queda tal cosa y van y te llevan hasta allá. O sea, son así. Hay teatro, hay restaurante. Hay teatro, hay restaurante, hay unos pasajes comerciales, puedes caminarte, puedes parchar en el parque, te puedes ir a Prado también a sentarte allá, que hay unas casonas espectaculares, hay unos restaurantes súper ricos. El tema Plaza Botero que están llegando a unos restaurantes súper grandes, se está dinamizando, se está cambiando la dinámica del parque, o sea, irte a tomar un café al Hotel Nutibara, a la terracita. Ajá, delicioso. Y si te querés cambiar un guarito, te pasas al frente y te vas para el social. Sí, sí, sí. Y si de pronto te querés ir a dar una caminadita por allí, algo más cultural, te das todo el paseo pues en Plaza Botero. O te vas para la Torre de Bomboná, que hay teatro. Para la Torre de Bomboná. O te vas para el Palacio Nacional, pues que eso es una cosa loca allá arriba. Juliana, y aparte lo vemos más seguro, cada vez vemos más presencia de la policía, cada vez vemos más presencia de la alcaldía, o sea, ¿se siente uno seguro cuando está en el centro? Sí, es una de las apuestas del alcalde, pues un mensaje desde el primer día su posesión fue en el centro, fue en Plaza Botero y desde allí la dirección para todos es vamos a cambiar el centro, vamos a darle otro respiro al centro, vamos a recuperarlo, vamos a darle amor al centro. Vamos a disfrutarlo. Vamos a disfrutarlo, soñarlo lo que ahí estamos. Y esa es la invitación, como decía Alejita, hay que ir al centro, hay que enamorarnos de él y estar ahí porque es un lugar que amamos demasiado. Juliana, muchísimas gracias y mucha suerte para lo que viene ahora en estos cuatro años de trabajo. Muchas gracias, gracias por la invitación y hay que darle amor al centro, hay que darle amor a Medellín. Así es, Juliana. Y hay que darle amor a los que cumplan años mañana, precisamente, no sé quiénes, pero los que cumplan años mañana hay que darles muchísimo amor. Nos vemos mañana, en el Día de la Madre. Chao. 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 Chao.